¿Qué hay detrás del modelo de atracción que quieren los chicos agresores con los que trabajé? Antes, me viene muy bien lo que comentaba la compañera antes, porque en un instituto hay básicamente dos tipos de chicas. Las putas y guarras y las decentes. ¿Ellos qué quieren a la decente? Ellos quieren a la decente, pero la decencia no solo hay que tenerla, sino la tienen que demostrar. Tienen que demostrar que no se han liado con muchos, tienen que demostrar que no son sueltecillas o ligerillas, como ellos dicen. Es que yo no voy a estar con una chica que haya estado con cuatro chicos. Es que yo quiero a una chica para mí, que sea decente. Claro, saltarse la norma de la decencia, nos han dicho que ser decentes es lo que tenemos que hacer. Yo insisto mucho que hay que saltarse la norma. Y yo le digo, yo no voy a hacer apologías de que os liéis con quien os dé la gana, las chicas. Apologías de que os liéis con 50, que os liéis con quien os dé la gana, que eso es lo importante. A ver si ahora nos vamos a tener que guardar, o como algunas veces escucha. Es que se tienen que dar respeto. Digo, ni que el respeto tuviera entre las piernas o el liarme con quien me da la gana. El respeto es otra cosa. Respetarme significa otra cosa. No significa que me tenga que guardar para que me quiten del grupo de las decentes. Ahora bien, sí he de deciros que esto lo tenemos que trabajar en los centros educativos, puesto que una chica no decente o con fama de ligerilla, guarra, etcétera, tiene muchísimas más posibilidades y probabilidades de sufrir una agresión sexista y sexual en un centro educativo. Gracias por ver el video.